Buenos días, mi nombre es Brian Alexis Jiménez Gómez, soy estudiante de la Universidad Abierta a Distancia de México de Gachetá. En el momento estudio agronomía. Voy a hablar sobre la corrupción y para la materia de ética para pregrado. Podemos empezar diciendo que la corrupción se da en toda la sociedad en general. Somos culpables cada uno de que exista la corrupción. Donde más se ve la corrupción es en las, pues sí, lo principal es los políticos, los gobiernos, son muy corruptos. O sea, ellos prometen, hacen sus proyectos, prometen cosas que algunas las cumplen y algunas no. Pero, bueno, como todo, o sea, todo no se puede tampoco cumplir. Pero muchos de esos proyectos, los recursos los cogen ellos para, vienen beneficios de ellos mismos y no para invertir en la sociedad. Por eso nuestro país está así como está, tan, pues tampoco tan mal, pero tampoco es una de las grandes potencias. Podemos ver que los grandes países potencias tienen, tienen unos grandes, no hay mucha corrupción. La corrupción es muy mínima. Bueno, también la, para llegar al éxito, las personas, en general, pensamos que, pues ahorita, cada, cada vez, las personas, como las que las culturas se vuelven más, que tienen que sobrepasar, por encima de los otros, para poder llegar al éxito. Y en sí, para llegar al éxito, se puede, se puede también llegar, pero con mucho más esfuerzo. No es necesidad, tampoco, de estar, como recorriendo a la corrupción, o hacerle daño a otras personas, por beneficiarse a uno y su vida al éxito. Bueno, una solución que se le puede dar a la corrupción es teniendo una educación donde se inculquen valores, donde se inculquen, bueno, enseñen trabajo en equipo, donde se aprende a escuchar a las personas, a tolerar lo que hacen. Así vamos a tener una sociedad donde sean, o sea, se preocupen más en el bienestar de la sociedad, en tener un mejor, en ser cada día mejor, en el mundo. Bueno, sería todo. Muchas gracias.